Ya está aquí con nosotros Natalia Rivera, diputada local por el PRI en el Congreso del Estado de Sonora. ¿Cómo estás Natalia? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Aarón. Gracias por saludarte y de saludar a tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. No, no, al contrario, gracias por aceptar. Pues tres temas ahí, Natalia, no sé cuál, tres cinco, no sé por dónde quieras comenzar. Pues mira, Aarón, la verdad es que en esta legislatura hemos votado iniciativas que le dan mucho poder al ciudadano y que es muy importante que el ciudadano las conozca. Si quieres empezamos por estas dos iniciativas que yo considero que son las que le dan poder al ciudadano. Parlamento abierto. Que es Parlamento abierto y la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de Sonora y sus municipios. Y creo que los ciudadanos todavía no las conocen bien. Es normal, el día de ayer se publicó la reforma constitucional de Parlamento abierto apenas, pero es muy importante que la ciudadanía sepa el enorme poder que está tomando la ciudadanía con estas iniciativas que hemos votado. Ok, a ver, entonces le entramos primero a la Parlamento abierto. A ver, me comentabas, la gente cree que es algo decorativo ahí, pero si no hay un Parlamento abierto puede interponer ahí un recurso, ¿no? Así es. Y pueden hasta destituir a los propios diputados o algo así, ¿no? Fíjate que el Parlamento abierto en muchos estados solamente se ha modificado la ley orgánica de los poderes legislativos. Son pocos los estados que optamos por lo que hizo Sonora, que es una reforma constitucional. El artículo 29 de la Constitución Política del Estado de Sonora dice que el poder legislativo se depositará en una asamblea del pueblo que se llama Congreso del Estado. Pero ahora le pusimos un apellido, Congreso del Estado, que se regirá bajo los principios de Parlamento abierto y decimos que es Parlamento abierto. Tanto participación ciudadana, evolucional desempeño, transparencia, rendición de cuentas. De hecho, la diputada Rosalena Trujillo, la Pinky, ayudó mucho a cómo quedar al final esta definición. ¿Por qué es importante, Aaron, que esté en la reforma constitucional? No es para que en la Constitución se vea bonito y diga, ah, mira, ahí dice Parlamento abierto. ¿Qué sucede si se vota una iniciativa de ley, si sale una iniciativa de ley de una comisión y no se consultaron a los agentes sociales? Pues que un agente social puede ir a un tribunal y decir, aquí se violentó la Constitución. Se ampara. Se puede amparar y puede obligar a que se reponga todo el proceso legislativo de tal manera que ese agente social sea consultado. Por ejemplo, digamos que se reforma la ley de la universidad, la famosa ley 4 que se reforma. Y en el proceso no se consultó a uno de los agentes sociales. ¿Quiénes son los agentes sociales? La propia Ley General de Educación Superior lo dice. Los maestros, los trabajadores administrativos, los alumnos y los exalumnos. Si algunos de estos no fueron consultados en el proceso, conforme al artículo 29 de la Constitución, que el día de ayer ya es vigente, puede ir, puede inconformarse, puede ampararse y obligar a que se reponga todo el proceso legislativo. ¿Y ahí no prevé algún tipo de sanción a los diputados o nada más ese proceso? No, porque los diputados no pueden ser reconvenidos en su voto. Esa es una definición fundamental para que un ciudadano, para que un diputado pueda votar con libertad. Pero sí puede ser obligado a reponer todo el proceso, a que ese agente social sea consultado y a que al final el producto, es decir, la ley que se vote, lleve la opinión del ciudadano que debía ser consultado por ser un agente social. Ya se votó, ya esto, ya es ley, ya está. Sí, ya es ley. ¿Cuánto se votó? Fíjate que fue de las primeras iniciativas que se votó. Se votó junto con las famosas contrarreformas constitucionales en los primeros días de septiembre. Pero como era reforma constitucional, tuvo que pasar por los 72 municipios del Estado, ser aprobado por los cabildos. Y el día de ayer... Y acaban de terminar, ¿no? Y acaba de terminar. El día de ayer se publicó la ley 2, que son las contrarreformas, ya son vigentes, y la ley 3, que es justamente esta, ya es vigente, Parlamento Abierto en Sonora. Y ojalá que los ciudadanos lo puedan conocer. Y que sería muy interesante que en algún momento pudiéramos ver ese ejercicio de que un ciudadano pueda tomar este poder que ahora esta ley le da y hacer que una ley deba reponerse en su proceso legislativo. Ahora, pues sí va a ser una parte muy importante la difusión de esto de que el ciudadano... Lo que estás diciendo, pues, ¿no? Que esté enterado de esto y que esté consciente de esto que puede, en un lado caso, pues echar abajo todo un proceso, ¿no? Si es que no se cumple como debe ser, ¿no? Así es. Y fíjate que eso es muy importante, porque al final han salido muchas leyes que al no haber sido consultadas, pues afectan a un sector de la población. Y una ley puede hacer daño por décadas. Hay un principio que tienen los médicos que dice, primero no hacer daño. Creo que ese es un principio que debiéramos tener los legisladores. Primero, no hacer daño, porque cuando nosotros modificamos una ley, podemos hacer daño por décadas a algún sector de la sociedad. Entonces, esto... El hecho de estar obligados a consultar a los sectores que pueden ser afectados hace que las leyes, que garantices que las leyes no hagan daño, por el contrario, que sean leyes bien reflexionadas y que lo único que hagan es resolver un problema, tapar algún hueco, generar alguna condición favorable por algún sector. Sí, bueno, ahí está esa, ¿no? Y luego traes otra, este me llama la atención lo de los jornaleros, los niños, hijos de jornaleros agrícolas, ¿no? A ver, como que... Yo vi un encabezado, nada más confieso que nomás vi el encabezado, y decía becas, pero creo que es más que eso, ¿no? Sí, fíjate, Erron. Tenemos una situación que yo creo que debemos atenderla con urgencia, que es el tema de la deserción escolar o la no integración a las escuelas por parte de las hijas de los jornaleros agrícolas. Tú puedes ver los datos de Inegi. Tiene tres veces menos probabilidad de estudiar una carrera, un joven del campo, que un joven de la ciudad. Tres veces menos es su oportunidad. Un joven pobre tiene nueve veces menos oportunidades de estudiar una carrera que un joven de un buen nivel socioeconómico. Y un joven del campo tiene la mitad de las oportunidades de graduarse de una preparatoria. Esto es algo que debemos atender porque a los jóvenes que estamos perdiendo en el campo los está reclutando el crimen organizado. Estamos perdiendo talento, estamos perdiendo a niñas brillantes que pueden dar mucho. Yo lo he visto con mis propios ojos. Tenemos niñas que no hayan estudiado la primaria y en cinco o seis años logran estudiar primaria, secundaria, preparatoria y entrar a una carrera. Y todo es cosa de darles una oportunidad. Entonces, esta ley cambia dos cosas. Cambia la ley del Instituto de Becas y Crédito Educativo y cambia otra ley, fortalece otra ley que es muy larga el nombre, ley de sistema integral para la erradicación del ausentismo y deserción escolar de la educación básica y media superior en el Estado. Y de lo que trata es establecer dos cosas. Primero, un sistema de alerta temprana para cada niña que abandone el sistema educativo. Una niña de un área rural que por cinco días no va a la escuela o por diez días durante un mes no va a la escuela, inmediatamente activa una alerta. El maestro está obligado a decirle al director y el director tiene que avisar a la Secretaría de Educación y se activa la Procuraduría de la Defensa del Menor. Porque aquí lo que hay que hacer es ir inmediatamente a ver qué pasó, por qué la niña no está yendo. Y aquí pueden suceder dos cosas, que sean causas sociales o causas económicas. Al rededor del 50% de las causas son económicas. Aquí es donde se cambia la ley del Instituto de Becas y Crédito Educativo para que en automático entre una beca sin averiguar el promedio. La niña la necesita, punto. Y se le otorgue una beca para que pueda continuar sus estudios. O dos, si las razones son sociales, si hay un matrimonio forzado, embarazo adolescente, violencia o razones de discriminación, entra la Procuraduría de la Defensa del Menor y se activa todo el andamiaje legal que tenemos para garantizar que nuestras niñas permanezcan en la escuela. Y no prevé, bueno, eso se activa ya una vez que el niño esté inscrito en la escuela, que hay un registro. No es un poco más amplio en cuanto... Hay muchos que ni siquiera empiezan en la escuela porque en campos agrícolas los contratan cuando está prohibido. La ley, bueno, supuestamente... Bueno, la ley sí lo castiga. Quien no castiga es los que están obligados a cumplir la ley. Y vemos, digo, hay muchos relatos e incluso documentos periodísticos que han constatado que exhibido que en los campos agrícolas tanto de la Miguel Alemán como de Pesqueira y más para allá, para el lado de Caborca, entonces contratan niños, están contratando a infantes. Es muy común en esto en los jornaleros agrícolas que veamos a menores de edad. No hay algo ahí que proteja en ese sentido a los... Y que meten cintura. No digo que a todos, no voy a echar a todos en el mismo saco, pero sí hay muchísimos de estos caciques agrotitanes que están con esas prácticas. Pues si parece que nadie ve nada, todo el mundo se voltea, y pues ahí está la cuestión y las... Y ya vemos todas las injusticias, todo lo que sucede con una infancia que lleva ese tipo, pues, ¿no? Que se va desarrollando de esa manera, pues, con esos abusos. Fíjate, aunque tocas un tema que es muy relevante, y en este tema sí lo prevé. Recordemos que es un precepto constitucional, la educación desde básica hasta media superior es obligatoria. Por lo tanto, los niños y jóvenes del campo tienen el derecho, es obligatorio que lo reciban. Hay toda una normatividad jurídica que protege a los niños contra el trabajo infantil. Esta ley, en esta parte, en esta ley que es del Sistema Integral para la Erradicación del Ausentismo y la Deserción Escolar, hace corresponsables por primera vez a los patrones. Por primera vez se integra a los patrones en este sistema de alerta temprana y los hace corresponsables de que el niño o la niña esté en la escuela. O sea, son sujetos a sanciones. Son sujetos a responsabilidad. A sujetos a sanciones ya son. Sí. La Ley Federal del Trabajo y hay una normatividad amplia y extensa en la materia. Sujetos a responsabilidades ya son. La ley existe. Lo que tenemos que hacer es que una ley que exista que se cumpla, por un lado. Pero por otro lado, esta ley lo que hace es que el niño que se detecta que no está en la escuela, que se activa la Procuraduría de la Defensa del Menor de los sistemas municipales de DIF, porque aquí entran los sistemas municipales de DIF, la Secretaría de Educación va a ir con los patrones para que los patrones sean corresponsables para que esos niños regresen a la escuela. Es decir, los vamos a estar viendo a través de los sistemas DIF porque los haríamos corresponsables en esta ley. Sí. Es interesante eso que me decías. ¿Cuántas oportunidades menos tiene? Nueve veces menos oportunidades. Un pobre de área rural. Con respecto a alguien de un buen nivel socioeconómico, uno tiene el 6% de posibilidades de estudiar educación superior y el otro tiene 54. Pues los psicólogos más connotados, uno que sí se me viene a la mente que he leído de Erick Eriksen, un animal, ya estoy como el vaquero el día, es un alemán. Hablando de la Miguel Alemán, dice que la personalidad del ser humano se desarrolla de los 0 a los 7 años. Ya después de ahí es muy difícil que puedas cambiar la profundidad de la... Podrás cambiar accesoriamente ciertas cosas, pero la personalidad, tu esencia, se forma de los 0 a los 7 años. Entonces, alguien que crece así, bajo esas condiciones, va, creo que desarrollando un sistema de sobrevivencia, no de vivir de superación, sino simplemente de sobrevivir. O sea, lo que le llaman la mentalidad de escasez, pues no, porque, digo, si no tienes la panza llena, qué chingo, te van a dar ganas de estudiar, pues no. Entonces, pero los gurús del capitalismo dicen hasta esos coaches que andan ahora de moda, que uno no tiene la culpa de nacer pobre, pero sí de morir pobre. Fíjate, qué estupidez, ¿no? Pero bueno, es como para hacer a un lado el Estado y sus responsabilidades, pero bueno. Fíjate, Terón, aquí hay unos temas que son importantes. Hay un estudio del Congreso de la Unión que dice que el 60% de los hijos de jornaleros agrícolas no han concluido la educación superior y que el 70% nunca ha tenido acceso a un beneficio del Estado. Y me voy a ir a algo que puede ser polémico y que de hecho lo ha sido, que es el tope que se le puso a la deducibilidad de aportaciones que puede ser la iniciativa privada a una ONG. Pero si los patrones del campo utilizan ese recurso que a lo mejor lo aportaban a una ONG para generar un sistema propio de incentivos para los hijos de sus jornaleros, eso sí puede ser deducible. Si integraran un sistema propio de incentivos para que las niñas y los niños de los trabajadores agrícolas estudien un sistema de transporte para llevarlos de los campos a las escuelas, eso sí es deducible. No necesitan aportárselo a una ONG, lo pueden generar ellos mismos programas internos de apoyo a las niñas y a los niños del campo para que esas nueve veces se rebusquen y podamos generarles igualdad de condiciones a las niñas y a los niños del campo y que puedan estudiar y no los estemos perdiendo en las adicciones, en el crimen organizado o simple y sencillamente prostitución y nos estemos perdiendo. Yo las he visto. Yo conozco a esas niñas brillantes que han salido del campo y que han logrado en pocos años estudiar, llegar a graduarse, ser ingenieras, aprender varios idiomas. Lo han visto a mis ojos. Entonces yo creo que es un asunto de darles una oportunidad. Muy bien. Pues es un tema bastante amplio que ojalá haya más oportunidades para seguir ahondando en esto y traes otros tres temas todavía, y ya no queda así como te voy a hacer que te pregunte ¿nos va a alcanzar el tiempo? Hay un tema, que yo creo que es bien importante y que Ázaro lo puede ampliar aquí, él lo conoce muy bien, que es el tema de la ley de responsabilidad patrimonial. Este es un tema que le va a dar un gran poder al ciudadano. No fue una iniciativa mía, fue una iniciativa del diputado Jacobo Mendoza, pero lo votó esta legislatura y el diputado también la presenta porque además ya estábamos obligados por una autoridad jurisdiccional, nos destituían al día siguiente si no votábamos esta iniciativa, que no es otra cosa más que cuando el Estado por una actividad administrativa irregular le provoque un daño al ciudadano, el ciudadano ya tiene todos los elementos jurídicos para solicitar la indemnización a las instituciones del Estado. Pero lo más importante, es que, digamos, algún ciudadano cayó en un socavón y sufrió un daño personal y patrimonial. Va a la institución, a la responsable y digamos, el daño se le paga, pero la institución se voltea al servidor público y el último responsable de pagar esto es el servidor público. Por lo tanto, vamos a tener una cadena de incentivos positivos para que los servidores públicos pongan y pongamos una gran atención en nuestro trabajo que lo que hacemos todos los días, uno, no le haga daño al ciudadano y que el gasto, el ejercicio del recurso público tenga la prioridad en el ciudadano porque en este momento ya está votada una ley que le da al ciudadano el poder de exigirle al Estado la indemnización por algún daño que la actividad administrativa irregular o sea, eso no estaba previsto antes, por ejemplo, hace dos, tres años, dos, bueno, para ahí, dos o tres años cuando mucho, el señor este, muy conocido el caso que cayó en un socavón ahí en la zona CER porque hubo negligencia evidentemente y omisiones ahí de, pues creo que era Agua Hermosillo quien tenía ahí una obra que estaba, pues no sé, hacía dos semanas y la cinta esta que ponen para la cinta amarilla de precaución pues estaba en el suelo puesta con piedras y luego para acabar le chingan una, una, un, ¿cómo se llama? una lámpara no estaba, estaba apagada pues el señor venía en la noche no vio lo y se cayó y pues se murió, ¿no? Lo encontraron no sé a los no sé cuántos días ahí porque lo arrastró la corriente y recuerdo muy bien que la contralora dijo, este, Pate Arguelles, ¿no? que ahora está no sé para otra vez no sé si en Hacienda o en, en fin, ahí está en el gobierno del estado ahora pues dijo que entre 15 y 30 días tenía resuelto y tenía los resultados y fincaba responsabilidades a los responsables de esto, ¿no? No sucedió nada y se les preguntaba y no te contestaban yo varias veces solicité entrevista para ese caso obviamente no y ahí quedó no sabemos qué pasó con la familia si lo indemnizaron para que calmar el escándalo o todo eso entonces todo eso o sea, ahora, ¿qué puede hacer los familiares del oxiso? por ejemplo, si sucede algo similar la ley ya establece exactamente el procedimiento quiero decirte que esta ley entró en vigor a nivel federal el primero de enero del 2005 pero pues estuvo postergándose ah, mira aquí está Chazano por esa razón yo creí que era el señor que vendía chorizo o bueno quesos viene muy gachupí con una gorra gachupina entonces este pues esto hizo que pues te tuviera que ir ante el poder judicial y ser obligados la cosa es que ahora la ley que acabamos de votar establece exactamente el procedimiento el ciudadano que sea afectado por la actividad irregular del estado tiene el siguiente procedimiento tiene que ir ante la entidad ante la dependencia o ante el ente por el cual fue afectado la ley dice que debe presentar su nombre sus datos las pruebas del daño objetivo que recibió y la entidad en el caso de ser notoriamente improcedente pues no será procedente pero en el caso de que efectivamente proceda la entidad deberá indemnizar posteriormente tendrá que voltearse al servidor público responsable en el caso de que la entidad y luego se aducen perdone que te interrumpa que no hay dinero porque es muy es muy buenísima pregunta que no hay dinero no tenemos y ahí se hacen los ojos que onda la ley obliga a tener un presupuesto del punto tres al millar para que exista un presupuesto estatal que respalde lo que votamos con respecto a la ley de responsabilidad patrimonial y también obliga a que los municipios establezcan un presupuesto para poder responderle al ciudadano y si no lo y si no tienen están obligados por la ley la ley obliga ¿pero qué pasaría? ¿vote administrativo? no, él tendría que ir al tribunal de justicia administrativa y con la ley en la mano el tribunal de justicia administrativa le va a dar la razón y va a obligar a la autoridad administrativa que dañó al ciudadano a pagarle así de sencillo y luego la autoridad administrativa el ente tendrá que voltearse al servidor público y a través de la ley de responsabilidades así es porque el daño patrimonial será de quien tuvo la omisión o la acción ¿y cómo va a actuar ahí la institución con el funcionario lo puede embargar o creo que no le puede hacer como una intervención de caja y de su cheque o si la ley creo que no lo permitiría Bueno, aquí entran los dos caminos que tiene la ley de responsabilidad administrativa y que evidentemente pues no son también protegen los derechos del servidor público porque el servidor público también tiene derechos que proteger pero al final Aarón creo que la acción objetiva que es el pago de la indemnización y la responsabilidad del servidor público también produce cambios en el actuar porque un servidor público que sabe que tiene esa responsabilidad que puede enfrentar esa responsabilidad lo que hará será ser mucho más cuidadoso y mucho más precavido para que la cinta amarilla esté en el lugar donde debe estar para que las señales de precaución estén colocadas para que el recurso público entonces en lugar de irse a este tema se vaya a aquel en el que objetivamente se puede provocar un daño al ciudadano Muy bien dice aquí Omar García buen día la ley federal del trabajo prevé obligaciones a los patrones de los jornaleros pero ahí nunca se mete ni el gobierno federal menos el estatal dice licenciado Omar García tiene razón Omar que aquí hay que echar a andar la ley y que es una ley que existe que es vigente pues que también se cumpla Te manda saludos Héctor Yomas Ah Héctor excelente fin de semana Felicidades a Héctor por su premio nacional de transparencia La verdad Es un genio no iba a decir mini genio es un genio loco Héctor Es un genio es un genio productivo que además ganó un premio nacional sumamente importante que creo que lo tendríamos que reconocer porque tiene que ver con el poder legislativo y con darle poder al ciudadano además Ex colaborador aquí de de este programa para que vean para que vean semillero de talentos Bueno y hay muchos saludos acá este bueno les agradecemos a todos los saludos nos van a quedar dos temas en el en el tintero pero pues ahí los cuales serán Tenemos la ley de el registro de personas agresoras sexuales que es un tema en el que Morena trae mucho liderazgo y que creo que es todo un gran tema sobre el que tendríamos que estar caminando y nos quedamos pendientes con Parlamento Abierto en la Comisión de Fiscalización en la Comisión de Fiscalización está muy buena si bueno si aceptas te invito a ver la próxima semana o dos semanas más porque son dos muy buenos temas eso es que quedan ahí si estaría muy bueno este el de Parlamento Abierto en la Fiscalización me parece muy interesante que vea o sea verdaderamente la ciudadanía hacia dónde se están yendo los recursos y una de las cuestiones más aquí con Cházaro varias veces tratamos el tema de la cuenta pública y tuve varias mesas de análisis sobre esto una de las cuestiones que mencionamos mucho la primera barrera para que el ciudadano ni le interese no se meta ahí es el lenguaje tan técnico y tú traes ahí una iniciativa que le llamas lenguaje ciudadano que se traduzca literal para que sea entendible y el ciudadano pueda saber en dónde y cómo se está ejerciendo el recurso así es porque está escrito en burocrático sí muy burocrático y muy leguleyo diría algo así es bueno pues muchas gracias gracias sí 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 de verdad vamos a hacer este compromiso porque sí son dos temas muy interesantes estos que quedan en el tintero vaya que bueno ahora sí si se culpaba a los congresos de la ¿cómo es? el parálisis legislativa este 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 periodo legislativo ha entrado bastante espero que no que no se les acabe el vuelo porque ha estado muy activo que bueno que bueno son las cosas que se necesitan creo que este inicio ha sido bastante bueno bueno algunos polémico algunos conservadores van a decir que no por lo el matrimonio igualitario pero bueno ahí está el trabajo ok bueno muchas gracias Natalia estamos pendientes bueno gracias esto no perdón ya me iba a despedir no regresamos vamos a una pausa y hasta con nosotros Luis Cházaro que nos viene a hablar sobre el movido bastante movido va a estar la sesión del martes en el congreso regresamos en dos minutos ay Cházaro que vas a ver